Uno de los pilares de nuestro gobernador del Atlántico es un Atlántico líder en implementación de teletrabajo. La gobernación del departamento del Atlántico adquirió un compromiso a través de un acto administrativo en el cual trabajamos la subsecretaría de talento humano, la secretaría de jurídica y la secretaría general en la implementación de este modelo para nuestros funcionarios y contratistas de la entidad. La implementación de teletrabajo en la gobernación del Atlántico genera un impacto en la calidad de vida de los servidores públicos. También optimiza la implementación de las herramientas TIC que el departamento ha invertido en ellas y con eso mejoramos los canales de comunicación y también el servicio a la comunidad.